Bray Ella es la amiga, son un dream team Cali Yen, Coral y Kim Dice que yo soy su Dre Por eso sé que lo que quiero es with my whole and bling No la amarro ni la comprometo Yo solamente se lo meto Le jalo el pelo, la nega le aprieto Me dice Blanquito, allá abajo le aprieto ¿Por qué? Ella no tiene dueño Pero a veces mía Solamente me llama Porque en mí es quien confía Pa' que le dé Pa' que le dé Me llama bellaca Pa' que le dé Pa' que le dé Me llama pa' que prenda Y pa' que le dé No le bajo la luna Pero cuando quiere le bajo los panties Siempre andamos infraganti Rubia con cuerpo de achanti Le gusta el fullet y hacer billete Hasta que tengamos el macerati Se vira y me pide nati Le doy duro como Bugatti Me dice no pares Que se la cuide y no la desampare Que la bese por todos sus lunares Su novio duraba lo que durungare Y a mí me da noche que espectaculares Se lo pongo y saca el grito de lares Pide que en la cama la amarre Mansita como Florinda cuando vea girafales Y ella no tiene dueño Pero a veces dice que es mía Yo que le doy todos los días Porque soy el que ya llama pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Me llama Bellaca pa' que le dé Pa' que le dé Donde sea me lo saca pa' que le dé Está bien Bellaca y quiere un tercero Se pone en cuatro y me hace frero Sabe que tiene humor y gigante Sin invertirle dinero Los dos personas se lo perforó Sonan mis canciones y le hace coro Un 20 que la juca se evaporó Yo creo que de mi bicho se enamoró Y eso que solo soy su BFF Se me trepa encima y me brinca como en el MEF Dice que si cocinó como se lo meto Quiere que sea su chef Su fantasía es hacerlo con dos La toco y le cambia la voz Quiere grabar sin subirlo a Bambros Ella no tiene dueño Pero a veces mía Solamente me llama Porque en mí es quien confía Pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Me llama Bellaca pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Me llama pa' que prenda Y pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Me llama Bellaca pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé Pa' que le dé